¡Suscríbete al canal! Supongo que me quitará el cementerio Las arañas son bastante débiles y hacen poco daño O sea, son loot gratis, entre comillas El campo de batalla lo quiero porque son cofrecitos gratis Aunque se conviertan en fantasmas Bueno, los fantasmas en el acto 2 no los he visto No sé cómo son El cristal de Cronos nunca lo he probado Duplica el efecto del paso del día en los recuadros adyacentes Esto es muy guapo Me gustaría probarlo Duplica el efecto del paso de un día en los recuadros adyacentes Esto puede estar bien, ¿eh? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y poco más, expedición, capítulo 2 Guerrero, let's go Voy con muebles, ¿verdad? Sí Vale, vamos allá Aventura, capítulo 2 No sé cómo es el boss, ¿vale? Los enemigos tienen nuevas habilidades Acordaos La babosa te queda armadura cuando le pegas Una tesorería así de inicio Qué rico Qué rico Vale, espérate La montaña ¿Pondremos una montaña? Es que es una buena pregunta eso Vale Tesorería y montaña así de inicio ¡Pum! En la boquita Let's go Supongo que pondremos una montaña Una Dos de defensa Campos de trigo Arboleda Doña mágica Cinco defensas, ¿eh? Joder Praderita Vale, la pradera A ver, la montaña la terminaremos aquí, supongo Sí A veces la montaña aquí en una esquina No, aquí Aquí así Aunque no pueda poner por arriba Da igual No importa Farol del camino Aquí vamos a poner la aldea Aquí vamos a poner a los vampiros Aquí pondré una robolea sangrienta Tu, 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 tu Bueno, ya veremos donde ponemos la del farol De hecho, la tesorería puedo esperar, ¿eh? Más adelante Para cuando me haga falta el loot Para cuando me haga falta un loot mejor, ¿sabes? Porque ahora mismo No da nada Praderita Me gusta Las flores nacen al mundo Y lo pueblan de fragantes olores Cura tres de vida al comienzo de cada día Otro farol Otra arboleda La voy a poner Que quiero Quiero rodear esto, ¿sabes? Quiero tener esto rodeado ya Voy a ponerle aquí Y un farol A ver, un farolito No nos vendría mal aquí el farolito, ¿eh? Aquí estaría guay Por ahí con la sangrienta aquí Pero voy a poner un farol aquí Y rodeando esto Y este otro farol lo pondré aquí Joder, tío Dadme cosas mejores, por favor Gracias Pide y se te dará Vale, pues montañas Rocas Construiré ahí la montaña En una esquinita Sé que voy a desaprovechar Lo que son los límites ¿Vale? Que si la rodeas de otras montañas O de esto Pues florecen Me suda la polla ¿Vale? Voy a hacer la montaña y listo Porque la montaña genera arpías Y las arpías en el acto 2 Son unas hijas de puta ¿Vale? Así que cuidado Daño a todos Dos Coño 10 a 16 Vámonos Mansión vampírica Fantástico 12 a 18 Sigue para adelante Arbolea sangrienta Vale, ahora me falta la aldea Entro la aldea y... Perfecto Con farol y arbolea sangrienta La aldea ya... Genial Defensa 15 Vámonos Aldea y campos de trigo Maravilloso Aldea Campos de trigo Campos de trigo Vale, tengo eso listo por ahí Me arriesgo, ¿eh? O sea, me arriesgo a hacerlo ya En el loop 3 Pero hay que hacerlo cuanto antes Vale, no sé si terminaré esto Para que no me salgan arpías Es que no quiero arpías, tío Intento un olvido, además Campos de trigo Evasión de 10 Voy a esperar matar a los necrófagos y me lo pongo Ya no me pongo el otro Defensa de 12 Evasión de 12 Joder Qué buenos ítems me están dando, coño 9 a 13 Menos daño, pero ganó vampirismo Creo que no compensa, ¿eh? No voy a terminar la montaña Voy a esperar, ¿eh? A un olvido Es que pierdo daño, ¿eh? Pierdo bastante daño Pero ganó vampirismo Que es worth it Curarme un poquito, ¿sabes? Esto se convertirá pronto en una aldea del conde En el loop 6 O sea, termino el 4 Y termino el 5 Y se convierte en aldea del conde Vale, otra aldea por aquí Podemos ponerla aquí Campos de trigo Eso lo vamos a quitar Y luego pondremos una... Ay, la arbolea puedo ponerla aquí Pondremos una mansión luego también ahí Una praderita Me encantan las praderas florecientes, tío Lo de que te cures al pasar el día 21 te curas, ¿sabes? Uf Hay 3 ratas y un... Y un espantapájaro élite, tío Defensa 12 Daño en todos de 4 Velocidad, vale Un olvido Vale, espérate, espérate, espérate Espérate Los bandidos nos dan un poco igual, ¿no? Voy a terminar la montaña Va a salir un goblin A los goblins les meto olvido Cuidado, ¿eh? Daño a todos de 2 Velocidad, ataque 4 Vampirismo 11 Vale, fantástico A cuantos más enemigos pegas, más te curas Con el vampirismo Vale, putada Me van a empezar a salir Arpías Puedo terminar la tesorería ¿Vale la pena? Me espero al loop Al loop 5 Espera Voy a esperar a terminar el loop Dios, esto es jodido, ¿eh? De hecho, puedo morir aquí Sí, me muero No muero, ¿eh? Bueno, cuidado 11-17 contra ataque y vampirismo Por el 5-2 Por el 5-2 Dios, qué paliza me han dado, tío Qué paliza me han dado Vale, campo de batalla puede estar bien aquí Otra mansión vampírica aquí No Aldea Puedo poner una aldea, ¿eh? Con sus campitos de trigo Aunque se gane espantapájaros Me da igual Y... Ya está, ya terminamos ¡Hostias! Me ha salido el golem en la cara Me ha salido el golem en la cara Qué injusto, tío Qué injusto Me ha salido el puto golem en la cara, tío Vale, no pasa nada Muy complicado, ¿no? Igual me compliqué demasiado Yo solo la... La partida Igual me lo compliqué yo solito, tío Puede ser Que me ha salido en la putísima cara, hermano Ojo, eh Mansión vampírica Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Bastante mala suerte, tío Terminaba el loop Y casi le mato, además, ¿eh? Eso es un poco risky, ¿no? Me arriesgo, tío Me arriesgo Voy a hacerlo cuanto antes Es que si lo aguanto Se convierten al día del... Del... Se convierten al día del conde Y es worth it, tío Lo que igual esto No vale la pena Los campos de trigo, ¿eh? O sea, ponerlos ahora No vale la pena ahora Pero bueno O sea, no vale la pena Porque simplemente Lo complico más Igual tendría que poner Los campos de trigo Cuando se conviertan Al día del conde, ¿no? Puede ser Buah, tesorería Maravilloso Vale, la montaña ¿Dónde la voy a poner? Al lado, ¿no? Aquí Va, la arboleda Bueno, otra aldea Pero me van a salir Bandidos Si pongo otra aldea Salen bandidos Arbolea sangrienta Maravillosa Arbolea sangrienta Me acaba de salvar el culo Muy vasto Esa arbolea sangrienta Me ha salvado el culo Bastante Ah, sí Tengo aquí una De esta Contraataque Vale, los necrófagos Ahora son basurilla ¿Cuánto pegan? De 10 Son bastante basurilla ¿Eh? Los necrófagos Son bastante basurilla Eh... Montaña Montaña Entonces todo eso Podríamos poner un farol Por aquí Para reducir el número De necrófagos Aunque vale la pena Voy a poner otra aldea Con otra mansión Mámpirica ¿Eh? Voy a poner una aldea aquí Si la pongo aquí Pierdo un campo de trigo Al lado Es que podría ponerla ahora Para ir construyéndola ¿Sabes? Con un farol además Aquí no Porque aquí se convertirían En fantasmas Eso es una putada Quiero poner una arbolea sangrienta ¿Dónde la pongo? Aquí La arbolea sangrienta Y me cubre todo esto Sí, ¿no? Pues es al de aquí Aunque pierda Pierdo uno de campo de trigo Aquí, ¿eh? No importa Y... Campo de trigo Puedo dejarla ahí Mientras tanto Puedo ya transformarla Voy a transformarla, ¿vale? Y ponemos un farol aquí O aquí No, aquí la arbolea sangrienta El farol aquí Vale Toco yo lo de esto que acabo de hacer, ¿eh? Pero es que cuanto antes pongas La aldea y los vampiros Antes se convierte en aldea del conde Y es un espacio seguro Que tienes ahí Maravilloso Mira otro farol además Podría ponerlo aquí Pero perdería la sangrienta Voy a ponerlo aquí Reduzco todavía más esto Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Voy a poner una arboleda más Incluso Arboleda ¿Dónde valdría la pena una arboleda, tío? Bueno, igual no valdría la pena Aquí se convertiría en fantasma El lodo rata El lobo rata Por esto Coño, me sale el golem en la cara otra vez Pero es normal eso Bueno, pero esta vez le mato Está muerto No fallas, tío No fallas Vale, pradera Daño a todos Daño mágico Defensa, contraataque Me lo voy a poner Defensa y evasión 11 Daño mágico Voy a poner este también De castañazo Eh, cristales de cronos Qué raro Capaces de refractar No solo la luz del sol del alba Sino también el paso del propio amanecer Esto podríamos ponerlo aquí O aquí Para probarlo, ¿no? ¿Dónde podría poner esto, tío? Para probarlo Podría ponerlo aquí A ver cómo es Si lo he hecho contra un espantan pájaro ahí Necesito olvidos, eh Necesito olvidos Vale, por ahí duplica el efecto No ha sido muy worth it, evidentemente Vale, level up El daño aumenta un 20% del valor de la defensa Defensa tengo 7 La defensa aumenta en 1 después de cada bucle Hombre, esto dármelo ahora es worth it, ¿no? Pero el artículo de protección también O sea, las cosas están súper bien Armero veterano Y artículo de protección Es que el armero veterano Bueno, puedes llegar a conseguir cuánto de máximo 10 para el boss Voy a poner el artículo de protección Defensa de 6 Contra-attack, vale Evasión tengo 12 apenas Necesito un olvido Bueno, necesito varios olvidos Vale, ¿qué me das? Daño a todos El otro me da más Me das defensa Regeneración y evasión Defensa Contra-attack y vampiismo Voy a ponerme este Que me da evasión Me gusta mucho la evasión, tío Dios, ahí hay muchos enemigos Ahí hay muchos enemigos No quiero sacar al arpeat Bueno, qué remedio, tío Aquí me falta un farol No voy a poner esto Porque me salen los goblins Joder, cuánto bicho Arbolea sangrienta Arbolea sangrienta Puedo ponerla Yo digo, voy a rodearla De floreciente 10-16 Regeneración 10-16 vale más la pena Que daño físico No Yo creo que no Otra vez me sale el golen en la cara ¿Es normal eso? ¿Qué es eso? Ataque moribundo No morirá hasta que inflija su último golpe ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, eh! Vale, esto está mejor Daño a todos Velocidad y ataque Evasión Vale, esto hace mucho más daño Contraataque Contraataque, evasión Y esto, daño mágico Vale, buenas armas Cuatro montañas, tío Mira la puta arpía de los cojones Asquerosa 28 de contraataque 21 de evasión, tío Mansión Más cristales Voy a poner el cristal del tiempo aquí Aumenta el paso del tiempo durante el boss ¿Sabes? Para conseguir de esto Y recuperarme por día Mansión vampírica Vale La arbolea La arbolea no sé dónde ponerla Es que no sé Más cristales Voy a poner otro cristal al lado Sigue, sigue, sigue Seguimos Contraataque y evasión No me gustan a la arpea, tío Vale, ¿qué es este escudo? Defensa de nueve Contraataque a trece Vale, perfecto Praderas La tesorería voy a dejarla ahí, eh La terminaré más tarde Otro cristal Vale, entonces tenemos triple ¿Se acumularán? Que igual no se acumulan Y los estoy poniendo a lo bobo Bueno, puede ser, eh Puede que se acumulen No me han dado olvidos Esto es una aldea del conde ya, ¿no? Farol Esto es una aldea del conde Ya, tierras del conde Yes ¿Dónde hace falta un farol, tío? Voy a ponerlo aquí Y podríamos poner otra mansión Con otra aldea Pero no nos quedan aldeas Y si pongo otra aldea Me sale... Ah, no, mira Ah, sí, bandidos Es que no lo he podido quitar Vale, voy a poner otra aldea Vale, voy a poner otra aldea ¿Qué es el conde ahí? Creo que estoy bastante fuerte ahora, eh Cuchillo de cocina ¿Esto qué es? Uno de PS por cada alimento Deposito en tu campamento Creo que voy bastante bien ahora, eh, chicos Aquí no puede germinar, ¿no? Es que si pongo rocas Me van a salir los goblins, tío Y los goblins son unos hijos de puta No sé ni qué habilidades tienen Evasión 16, eh Defensa 2 Contraataque Defensa 8 Evasión de 6 Daño a todos Daño a mágicos Esto está muy guapo, eh Perdería contraataque, pero... Me gustaría hacerme un mix Entre contraataque y... Y evasión, tío Lo que no sé si es posible Si hay suficientes cosas para eso Vale, farol Este farol aquí me flipa Aquí Este farol aquí me flipa Reducir la cantidad de bichos que salen ahí Se me van quemando cartas Pero me da igual Otro campito de trigo Esto todo se va a convertir en aldeas del conde, eh Coño, que me he subido de nivel otra vez 35% de probabilidad de realizar un contraataque durante una evasión 2% de probabilidad de obtener un recurso completo en vez de una esquirla Creo que eso es muy OP, eh ¿Esto qué es, por cierto? Tela viva Un fragmento de tela que vive Crece y hasta envejece En general Una sustancia curiosa estructura 10 trozos de fibra forman un orbe de evolución completo Ah, vale Mira todo lo que tengo aquí Y no me dan olvidos, eh No me han dado ni un solo olvido, tío Es que no quiero goblins Los goblins están muy rotos Vale, cuidado Tengo muchas cosas Eh, contraataque y evasión Es que mira todo lo que tengo Praderas y montañas ¿Qué es esta porquería, tío? Más montañas Gracias, Dios Voy a esperar a ver cuán fuertes son, eh Lo termino Voy a terminarla Me han dado un farolito Fantástico De hecho, puedo ponerlo aquí Vale 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 16 rocas 17 18 y 19 Anillo este ¿Qué tal es, tío? Daño mágico Más daño mágico Perdería mucho Daño todos y evasión Daño todos de 2 Pero perdería daño mágico Perdería daño todo 11 de evasión No vale la pena Uf Lobo rata ha mejorado este, tío He consumido una poti, eh Otro cristal ¿Dónde estoy peleando, por cierto? Vale, vale, estoy ahí Daño mágico Más daño mágico Más defensa Pero perdería velocidad y ataque Perdón, regeneración Eh, evasión, todo eso Este está muy bien, eh Esta pechera Daño mágico, regeneración Perdería daño a todos No pasa nada Pero ganaría muchísima regeneración Muchísima vida Vale Cristales Más cristales Pónerlo aquí, fíjate Más paradera Voy a ver qué tal los goblins esos, eh Porque si tampoco son para tanto Puedo guardar el olvido Bueno, podría poner otra aldea en alguna parte Por aquí arriba me falta Bueno, no Podría dejar este espacio libre Para que el loop no sea tan eterno Mmm, no Dios, los goblins Han salido dos Os vais a tomar por culo Lo siento No me gustáis nada Es que no me gustáis nada Los goblins Otra tesorería, hombre Hace tiempo que no las veía Gracias Más cristales de crono Aquí No, ay, no Bueno, no importa Jamás humado Qué rico Jura cinco de vida al comienzo de cada día PS por día Más cincuenta y cuatro Eh... Ah, los invoca siempre, ¿no? Bueno, podría poner una aldea En las aldeas En las aldeas no hay enemigos En los campos de trigo Solo hay espantapájaros Así que... Un caminito ahí de curación Otra aldea Me faltan olvidos Para poner más aldeas Me están dando armas Muy pochas, ¿no? Me están dando armas Muy pochas Vale, praderita por aquí Praderita por acá Espérate, ¿cuántas montañas tenía? Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Buah, si pongo una me sale goblin Contraataque veinticuatro Evasión quince ¿Cuánto he perdido tanta evasión? ¿En qué momento? Joder Bueno, no importa Me gustaría poner una mansión vampírica por aquí también Tengo dos aldeas ya Quieto, quieto, quieto Dieciocho, veintiséis Evasión de ocho Defensa de tres Daño mágico de dos Me la voy a poner Goblins se van a ir fuera No me gustan los goblins, tío Esto está muy bien, ¿eh? Pierdo regeneración Pero el contraataque está muy bien Ah, duplica el efecto del paso del día O sea, cuando pasa el día en medio de la batalla Esto se duplica Porque da cristal Vale, vale, vale Puedo poner mansión vampírica en alguno de estos lados, ¿no? Bueno, que igual es muy risky Me haría falta una Una de estas, tío Mierda Mierda, 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 mierda Arpea con golem Tengo que esperarme la hostia del golem para poder matarle Vale Vale, quieto Aquí tengo que poner una arboleda, ¿eh? Me duela O sea, me duela o no De que no puedo poner campo de trigo Tengo que poner una arboleda aquí Para poner una sangrienta aquí Y podemos convertir esto en tierra del conde Y poner aquí una pradera Igual me estoy calentando, ¿eh? Con tanta cosa poniendo Igual me estoy calentando, ¿eh? Hay dos tierras del conde juntas Que no están transformadas Cada contraataque restablece 1,5 de vidas por bucle Tiene falta toda una mano de cartas de olvido Esto tengo que ponérmelo Vale, cuidado A ver Esto se va fuera, ¿vale? Eso seguro fuera Vale, más campos de batalla Está bien ¿Qué más puedo quitar? Por esto, el golem de carne El golem de carne Puede generar algo espantoso de sus vestigios Vale Cuando absorbe mucho sale un golem Es que aquí ya no va a aparecer del liche Va a aparecer uno aquí, seguramente, y otro aquí ¿Qué puedo hacer con los olvidos, tío? ¿Puedo hacer algo con los olvidos? Puedo poner más montañas Por ejemplo Que se me queman los olvidos, tío Y me duelen el pechito No puedo poner ninguna parte Cuando tenga 40 de evasión Invocaré al boss Que no sé cómo es Porque ahora mismo estoy muy débil, ¿eh? Es que loop 5 Estoy súper débil Bien, montañitas Más montañitas, Sko Montañitas Me noto súper débil Me hacen falta muchas cosas Arboleda Arboleda No puedo poner arboleda por aquí Por gastar, tío Porque tengo demasiados en la mano ¿Cuánta vida pierdo? Tenía 800 cuando entré, ¿no? Vale Voy a perder cartas, seguramente Seguramente se me queme algún olvido Si me dan muchas cartas estos cabrones ¿Qué ha sido eso? Ah, ha sido el efecto Lo de transformarlo, ¿no? En un recurso completo Vale, mira, fantástico Más piedras Pumba Pumba No, que la arboleda No sé dónde ponerla, tío Gua, tesorería Farol Arboleda Sangrienta Vámonos Se me ha quemado Si me dan más cartas Se me queman los olvidos Gua, se me han quemado dos Pero me han dado otro Está bien Esto por aquí Vamos a poner aquí una tesorería Deberíamos poner un farol Aquí Que hay dos Dos de estas Ese farol ahí Creo que está bastante crema, ¿eh? Este arboleda aquí No me acaba de gustar del todo Pero bueno Es que creo que no pinta nada Ese arboleda ahí Sería complicar aún más el camino Con la puta arpía Qué asco da Porque la arpía El otro día me quitaba 60 Vale Pradera Pradera Roca Roca No he generado ningún goblin todavía Ah, coño Si tengo esto aquí ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí, tío? ¿Cuánto tiempo lleva ese cabrón ahí? ¿Cuánto tiempo lleva ese cabrón ahí? ¿Cuánto tiempo lleva ese cabrón ahí? Ni tus armas mejores Y todo, tío Sé que voy un poco lento Sé que voy un poquito lento Pero bueno Tenéis prisa No, ¿verdad? Dos y media Ostias Espero que no se alargue mucho tampoco Otra tesorería Jesus Cristo Vale Vamos a ponerla aquí, ¿no? No, aquí no Aquí sí puedo Sí, aquí sí puedo Vamos terminándola entonces A ver si me dan cosas mejores Vale Campamento de goblin Fuera Vale Creo que voy bastante bien Buah, los lodorratas Como están matando Loborratas, lodorratas No sé Me están quitando la mitad de la vida Me han quitado la mitad de la vida Ya ¿Qué cojones, tío? Me han quitado la puta mitad de la vida Voy a poner una aldea por aquí Yo creo Si quito esto, ¿se quita la sangrienta? Quiero probar, a ver ¿Qué ha pasado? Ataco ocasionalmente al héroe 20 de daño Debora enemigos con menos de 20% Una arbolada sangrienta Que ha perdido su conexión con el bosque En constante agonía A causa de su existencia irracional Ataco ocasionalmente al héroe Haciéndole 20 de daño Y devora enemigos con menos de un 20% O sea, ya no es 15 Ya es 20 El héroe se cae enredado Eso no lo sabía, ¿eh? Hostia, lo que me pega a la arpía, ¿eh? A la armadura, esa pocha Vale Joder, mierda de objetos, tío Bastante pochos, tío Bastante pochetes Tierra del conde Aquí tenemos otra tierra del conde No es gran cosa el escudo ese, ¿eh? También te digo No es gran cosa 17 a 25 Evasión de 8 ¿Qué tiene la gárgola? Cualquier daño que no se inflija Durante la fase de ataque de la unidad Se reduce un 60% Tiene súper poca vida, ¿eh? 35 No me pone campos de trigo Tengo ya casi todo puesto, tío Defensa 8 Vale, tengo que poner faroles Voy a poner un farol aquí Otro farol aquí Ya estaría, ¿no? Me quedan dos olvidos Pues fail Estoy por quitar esto, ¿eh? Voy a quitar ese campo de trigo de ahí Está petado de bichos, tío Tengo cosas buenas ya, tío Contraataque Vale Contraataque vampirismo Tengo 32 de contraataque 15 de evasión 14 de vampirismo Me hace falta más evasión, yo creo Para poder enfrentar Es que no sé cómo es el boss nuevo, ¿eh? De verdad, no tengo ni puta idea De cómo es el boss nuevo Porque hay tantos bichos En el campo de trigo, loco Joder, cómo me ponen, ¿no? Otro olvido Cómo me ponen, chaval Me ponen a... Vamos, a toda hostia Fuera los campos de trigo Dios Golem con quest Este tío tiene que darme Lo más grande ¿Cuánto ya tiene? ¡700! Me quita 100 por hostia Ni toda pasión, tío Mira mi vida como baja, ¿eh? Vale, ¿qué me has dado? 22 a 34 Defensa Vale Evasión, vampirismo, daño mágico Vale Ahí hemos mejorado mucho, ¿eh? Evasión 26 Estoy a puntito de terminar eso, ¿eh? Vale Vamos a terminar esta tesorería Y me das ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Pradera Pradera Pradera, supongo Aquí tengo que poner algo, ¿eh? Ah, esto es una aldea normal Esto ni siquiera es aldea de vampiro, ¿no? Esta Bueno Pues dejar así Hay pocos bichos en el mapa Me están calentando demasiado, tío Me están calentando mucho 28% de evasión Es que es poca, ¿eh? Es que en verdad es poca Y vampirismo no tengo mal Tengo 16% de vampirismo, ¿eh? O sea, me curo bien Pero, a ver Vienen dos espantapájaros Unos élite Aquí hay otro golem Aquí hay un golem élite Creo que voy a tener que quitar cosas Dios, ¿quién me ha quitado 70 y pico? Ah, la última potifuera Buah, queda un golem ahí Vale, he recuperado vida con la aldea Pero me están calentando muchísimo, tío Muchísimo ¡Uf! ¿Qué acaba de pasar ahí? 14-22, no Esta es de nivel 8 Vale, esta me gusta un montón, ¿eh? Yo creo que hay más que esta Tenemos otro olvido No, pero olvido no nos hace falta Que si pongo más cosas va a salir el boss, ¿eh? Otro golem Nada, aquí me muero Nada, me muero, me muero Me ha matado Voy a llevármelo todo, ¿eh? Tío Este acto No sé muy bien cómo hacerlo Es muy jodido Igual me hace falta un personaje mejor, ¿eh? Igual me hace falta el nigromante Para poder pasarme esto Esto lo puede mejorar, ¿no? Pero es que Me curten muchísimo Los golems Sobre todo Igual tendré que poner menos Menos Enredadas sanguinarias De esas Porque siempre salen golems Y me revientan Los espantapájaros me revientan Quizá no ponga más campos de trigo Ah, no sé Me han reventado, tío Me han reventado Puedo hacer Puedo hacer la cripta Desbloquear el nigromante Logro desbloqueado Saludos de la abuela Dice ¿Cómo? No todo el mundo lo valora No todo el mundo comprende La gente puede servirte No solo con sus voces Sino con sus huesos Espadas, arcos Y no son malos Si no los temes Tienes razón Solo tengo que levantar la mano Y... Espera Nunca he hecho algo así antes ¿Sí? Si es que recuerdo bien El oficio se aprende por sí solo A menudo a través de libros O palabras O en tu caso Muros y piedras Es un método inusual ¿Y puedo construir algo más? Almaceno Me falta muy poquito Y para el centro de información Me falta poquito también Igual me faltan cartas Para poderme hacerme El segundo Ese segundo acto Igual me faltan Cosas No sé Lo seguiremos intentando Evidentemente Yo no soy un pussy Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chaito Dejadme consejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!